¿Cómo están? Yo soy Juan Lumbana y esto es el Mercati Show Episodio 35 Yo soy el fundador de Mercati Clan y además persona que ya tiene 28 años O sea, que estoy más viejo que nunca, pero más sabio que nunca tampoco Y el día de hoy vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de tres cosas muy interesantes Primera cosa, cambios de iOS y Facebook ¿Qué hacer? ¿Por qué no aferrarse? ¿Por qué no apostarle todo a las plataformas? Y esto es bien importante, es un regaño Es un regaño, se los digo ahorita, que tengo que hablar con ustedes Punto número dos, vamos a hablar de los famosos NFTs Que ah, cómo están de viralidad ahorita, vea, los NFTs Y respondemos preguntas de quienes de ustedes Los mercatitlenses, por eso digo, mercatitlenses Que una persona me preguntó ¿Qué hace si la universidad le está quitando mucho tiempo a su emprendimiento? ¿Cómo resolver eso? Bienvenidos Este es su podcast favorito, el Mercati Show ¡Jijí! ¡Ja, ja, ja! Bienvenidos al Mercati Show Yo soy Juan Lopana, su host de este podcast En el que se habla de marketing, emprendimiento, tecnología Y se hace una que otra broma, ¡empezamos! Bienvenidos mercatitlenses, bienvenutis a este episodio 35 35 Como bien saben, fue la semana pasada mi cumpleaños Número 28, muchas gracias de verdad A absolutamente todos ustedes Todos los que mandaron cosas Todos los que mandaron buenas vibras Los que mandaron felicitaciones Los que mandaron buenos deseos Estoy bien contento con cumplir un año más de vida Lleno de salud Lleno de buena energía O sea, traigo pila para rato Lleno de desenfreno De locura De disfrute de una comunidad tan increíble Como la de ustedes Y la mía Que son la misma Mercatitlenses Una vez dicho esto Quiero empezar a hablar el día de hoy Acerca de esta queja constante Que he recibido En muchos mensajes En muchos DMs En muchos comentarios En mucho de todo Y creo que es la tercera vez Que hablamos de esto en el podcast Es la tercera vez Que hablamos de los cambios de iOS En Facebook Ads La primera simplemente fue cuando lo anunciaron Cuando RoboSoc Cuando Bueno Creo que es la En realidad es la cuarta vez Puede ser que sea como la cuarta vez Pero es que Sí, es la cuarta vez Hemos hablado de cuando lo anunciaron De cuando iOS Y el tío Cook ¡Hombre! ¡Hombre! Eso es la privacidad ¡Hombre! Es importantísimo ¡Hombre! ¡No! Luego la chaviza Lo que dicen ¿No? Cuando lo anunciaron Luego hablamos de Cuando lo hicieron efectivo ¿No? Cuando realmente Ya dijeron ¡Hombre! ¡Hombre! Y les expliqué perfectamente De qué iba Y luego hablamos también De la pelea Hemos hablado mucho de la pelea Entre RoboSoc El robot que quiere destruir todo Y apoderarse del mundo Y el tío Y el tío Cook ¿No? ¡Hombre! Estos chavos ¡Hombre! Que quieren hacer Pura tiktokeada Y ahí ¿Quién sabe? ¡Hombre! Entonces hablamos de la pelea Y ahora Es la cuarta vez ¿Por qué? Porque Esta vez no voy a hablar realmente De los cambios Lo único que les voy a decir Es un regaño Esto es un regaño Mercatilenses Porque He recibido miles de mensajes De Juan es que mis campañas Están fatales Yo creo que es el cambio de IOS Juan es que El cambio de IOS En Facebook Ads Están bajando Mis ventas Y es que Sanqué No es posible Que estemos Saliendo Saliendo De la pandemia Y tengamos Tengamos tan recientemente Un evento De tantos cambios Tan distinto a la norma Un evento en el que Todos los negocios Tuvieron que transformar Un evento en el que Todos tuvieron que poner De su parte Y ya se estén quejando Otra vez Por los cambios Por los cambios De otra cosa Por los cambios De otra plataforma Por los cambios 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 Siempre va a haber Más cambios Siempre En todo Las cosas nunca Se van a quedar Como están Mercatilenses Y si tú Estás acostumbrado Como emprendedor A que Solo tienes éxito Cuando todos los demás Factores y variables Se mantienen igual Estás Perdido Perdido Mercatilense Perdido Porque la clave Del emprendimiento Y no del emprendimiento De cualquier negocio Es navegar Los cambios De las cosas Es navegar Los cambios En el mercado Navegar los cambios De las plataformas Navegar Los cambios Que van sucediendo Nunca nada Se va a mantener igual Y a nadie Le gusta el cambio O sea nadie dice A mí me encanta Que me tiren todo A la basura Y volvamos a empezar De cero Nadie dice eso Nadie A nadie le gustan Los cambios Pero Pero Tienes que estar Cómodo con ellos Tienes que estar Cómodo con que las cosas Cambien Con que lo que te sirvió Hoy Ya no te va a servir Mañana Yo sé que preferirías Que lo que te sirva hoy Te sirva el resto De tus días Pero eso nunca sucede Y en especial No sucede Con plataformas De marketing digital No sucede Con Facebook No sucede Con Google Porque Y esto que está pasando Ahorita con iOS Y Facebook Ha pasado otra vez Mil veces con Google Es que Google Actualizó su algoritmo No es que Google Actualizó su algoritmo Entonces ya estoy En la octava página Porque me tiró Es que Es que Facebook Llama todo el alcance orgánico Es que en YouTube Ya me ponen Me tiran los videos Porque tienen copyright Es que Claro Las plataformas van creciendo Las plataformas van cambiando Y adivina ¿Por qué crees Que Google Cambia Y actualiza Su algoritmo O que ahora ponen Unas políticas De privacidad Más Rudas Que antes Y por qué YouTube ahora te baja Con un segundito De la canción Y antes podías poner Una canción entera Y no pasaba nada Porque las plataformas ¿Qué son? Son Empresas Son empresas Y las empresas Tienen una Y solo una obligación Y esa una obligación ¿Cuál es? Es Vender más Es hacer más dinero Es Generarle a sus Stakeholders A sus accionistas Más dinero Esa es la obligación Que tiene Facebook Y esa es la obligación Que tiene Google Pero también es la obligación Que tiene Walmart Y la obligación Que tiene Domino's Pizza Todas las empresas Tienen solo una obligación Y esa única obligación Es que a sus accionistas Les den Más dinero Fin de las obligaciones De la empresa Pero El problema aquí El problema aquí Es que Facebook Y Google Y las empresas Así de grandes Apple Se han vuelto Tan grandes Y tan internacionales Y tan mundiales Tan globales Que ya muchas veces Las vemos Como si fueran Nuestros papás Como si fueran Nuestro gobierno Que tienen la obligación De protegernos Y la obligación De cuidarnos Y entonces claro Cuando Facebook Hace un cambio Que a ti te afecta Y te tira a ti tus ventas Te enojas con Facebook Y le dices Oye Facebook No te pases Yo te he dado Tanto dinero O yo te he hecho ¿Por qué me estás haciendo esto? Y cuando Google Actualiza el algoritmo De search Y te pasa A la tercera página En donde realmente Perteneces Maldita cucaracha Te enojas con Google Oye Google No manches Yo dependía de ti ¿Por qué me hiciste esto a mí? Y es que Volvemos a lo mismo Facebook Google Apple Quien sea No es tu papá No es tu familia No es tu gobierno No tiene nada Ninguna obligación De hacer que a ti Te vaya mejor Ninguna Ninguna La única obligación Que tiene Facebook Es hacer que a Facebook Le vaya mejor Que a Google Le vaya mejor ¿Ok? Entonces El problema aquí Es que Es eso Es que Ya la humanidad Parece ser que Le reclama a Facebook Y le reclama a Google Le reclama a Instagram Como si tuvieran el derecho De reclamarles Como si Facebook ¿Por qué no me estás cuidando? Oye Facebook ¿Por qué no estás cuidando mi negocio? Oye Google ¿Por qué no estás cuidando mi negocio? A Facebook Y a Google Te tengo una terrible noticia No Les importa Tu negocio Ni el tuyo Ni el tuyo Ni el tuyo Ni el tuyo Ni el mío Ni el de nadie ¿Qué les importa? Su propio negocio Y es que es Tan obvio Pero no es tan obvio O sea El sentido común Pero pues como dicen El sentido común Es el menos común De todos los sentidos Porque aunque yo les esté diciendo esto Mucha gente viene Todos los días A mis historias A mis DMs A quejarse de algo Que pasó en Facebook Que el alcance orgánico Que los grupos Que les tiraron la promoción Que les cancelaron su cuenta Que ya no pueden publicar Que ya no se permite publicar este producto En una En publicidad En campaña Que cambió el algoritmo Que ahora es más difícil Que ahora es más tardado Que ahora es más caro Que el costo por clic subió Que el costo por clic bajó Y mientras tú sigas pensando Mercatitlense Nadie se queja De que el costo por clic bajó Eso fue una mala idea Un mal ejemplo Mientras tú sigas pensando Y mientras tú sigas pensando Mercatitlense Que ellos te deben algo Que Facebook y Google Te deben algo Y te deben proteger Y tienen que Protegerte a ti Y a tu negocio Pase lo que pase Pues te vas a Topar diario Con problemas Diario Y Todos los días Hay un problema nuevo Y todos los días Instagram cae En su rendimiento orgánico Y todos los días Instagram ahora ya no permite Hacer lo otro O ya ahora es diferente O ahora hay que pagar más Todos los días Y es que También El punto que les quiero decir es Cuando tú dependes tanto De una plataforma Es muy difícil Deslindarte Y dejar de quejarte ¿No? Porque si el 100% De tus ventas Vienen de tu De tu campaña De Facebook Ads Estás frito Estás totalmente frito Y entiendo En realidad No hay mucho lugar En donde partir ese pastel ¿No? Pero hay que intentar Que ese pastel Quede bien distribuido Bien distribuido Existen miles De empresas muy grandes Este Que tienen reglas Literalmente establecidas En las cuales No hay ningún cliente Que pueda representar Más del 3% De la facturación Por ejemplo Y no se puede ¿Por qué? Porque si un cliente Ya representa El 10% De la facturación De la empresa Pues ya El cliente Puede hacer Lo que quiera contigo Ya es de que ¡Ay! ¡Beme por unas tortas Ahogadas! Y tú tienes que ir Porque representa Un gran porcentaje De tu facturación Cuando tú tienes Un abanico De clientes Cuando tú tienes Un abanico De opciones Nada representa Ni lo más importante Ni tampoco Lo descartable Y entonces Tienes una empresa Autónoma Que no depende Y así como Hay empresas Que lo hacen Eso con los clientes Tú lo tienes Que hacer También con los proveedores De campañas Entonces intenta Tener bien distribuido Este sistema Que si tengas Campañas en Facebook Ads Y si generas Contenido en Facebook Pero que también Tengas campañas En Google Ads Y que también Tengas contenido En tu blog Pero también Que tengas Un newsletter Que tenga ahí Algo de alcance Orgánico Pero que también Tengas algo En LinkedIn Y también Generes un poco De dinero De referidos O de amigos O de La idea No estoy aquí Para decirles El abanico De posibilidades Lo que estoy aquí Es para decirles Diversifiquen No le apuesten Todo a la misma Plataforma Porque Pues las plataformas Van cambiando Y aunque ahorita Todo está muy bonito Con Facebook Ads Bonito entre comillas Porque todo el mundo Está quejando Lo de iOS Mañana Facebook Ads Va a desaparecer Y ya lo estamos Viendo con TikTok Está haciendo Está comiéndole Mercado a Facebook Tal vez no tanto En temas de Campaña Pero sí en temas De contenido Influencers tal Y en 10 años Va a cambiar También otra vez Y alguien le va a comer El mercado a TikTok Y en 5 tal vez Y tal vez en 2 Y esto yo lo aprendí A la mala Porque yo Cuando empezó Mercatislan Teníamos Facebook Y luego la segunda Red social Que elegí Para empezar a crear Comunidad Fue Snapchat Entonces nada más Hacíamos contenido En Facebook Y Snapchat No en Instagram Todavía No había stories En Instagram Y le aposté Todo a Snapchat Todo Hacía contenido Todos los días Ahí Crecíamos la comunidad Y de repente De la noche A la mañana Instagram le copia Las historias Y a Snapchat Le dura Dos meses más La vida Y después Se acabó Y ahí me di cuenta Del error que había hecho De cómo Llevaba un año Generando una comunidad En una plataforma Únicamente en esa plataforma En la cual Pues de repente De repente Se murió Y claro Entiendo Es que Puedes poner en Instagram En Snapchat Lleganme en Instagram Sí pero no Es dificilísimo Llevarte a toda tu audiencia Muchísimos miles de personas Se quedan en el camino Entonces Eso yo lo aprendí a la mala Y a partir de ese momento Dije Basta ya No vuelvo A depender De una sola empresa No vuelvo A depender De una sola plataforma Porque Mark Zuckerberg Se levanta en la mañana De malas Y te tira tu vida ¿No? O Google O Amazon O quien sea Entonces Traten de tener Así como en las inversiones Y así como No todos los huevos En la misma canasta Aunque haya una canasta Que en este momento Parezca más atractiva Y en esa canasta Te dé más dinero Y esa canasta Por si acaso Se muriera Esa canasta Que tú No te mueras Porque se va a morir O sea Se va a morir todo Esa es la Esa es la mala noticia O sea Facebook Ads Se va a morir Algún día Google Ads También Se va a morir La siguiente red social Se va a morir Va a crear Va a haber una nueva Va a haber una nueva plataforma Va a haber una nueva manera de vender Y entonces Lo único que te quiero decir es Esto es un juego Es un juego En el que tú lo compras empacado Y hay unas reglas en el juego Juega el juego Con las reglas del juego No intentes cambiar las reglas No te quejes Porque tú quieres poner las reglas Si tú compras Monopoly Y en Monopoly Dice ahí claramente Que si caes en la casilla Tienes que pagar Pagas ¿no? Nunca he oído a nadie quejarse Que poca Monopoly Que poca Porque yo La verdad Me estoy yendo súper bien En este juego Y ahora que me caí En la casilla de mi amigo Que tiene cuatro hoteles Tengo que pagar No Porque ya sabes Desde antes Estás predispuesto a Vamos a jugar un juego En el cual alguien más Creó las reglas Yo no las puedo crear Y si me pasa Me pasó Ni modo Ahora voy a intentar Ganar el juego Con las reglas Que vienen Y esa es la clave Del éxito en el marketing digital Y eso es lo que muchos En lo que muchos están fallando ¿Quieren cambiar las reglas? ¿Se están quejando Porque las reglas cambian? ¿Se quejan Porque las plataformas mueren? ¿Se quejan Porque hay nuevas? ¿Se quejan también Porque hay más caro Más barato? ¿Porque los clics subieron? ¿Porque el algoritmo cambió? ¿Porque ya no Es lo más efectivo El texto Y ahora es el video? ¿O porque el video Ya no tiene el alcance orgánico? Y entonces Estamos jugando Monopoly Y en cada tiro Estamos quejándonos De las reglas Que alguien escribió En lugar De decir Estas son las reglas de hoy Hoy voy a jugar Lo mejor que pueda Con estas reglas Mañana si cambian Las vuelvo a leer Y vuelvo a intentar Jugar lo mejor que pueda Con estas reglas Porque Porque siempre Hay alguien ganando No es como que De repente Facebook cambió Por completo Y todo el mundo Perdió Si Facebook Hace un cambio Si Google Hace un cambio Es porque A Google Le conviene Y probablemente Hay otra gente Que le conviene Y cuando muere Una red social Como Snapchat Nace una red social Como Instagram Y miles de personas Se vuelven influencers Y cuando baja El alcance en Snapchat En Instagram Pues nace TikTok Y alguien ganó ahí ¿No? Alguien ganó ahí Alguien ganó Y se volvió Tuvo millones de seguidores Y ese es el problema El problema es que El que está ganando No eres tú ¿No? Y qué difícil es Qué difícil es Entender Que Alguien sí está ganando Y no soy yo Entonces lo que les quiero decir En esta primera parte Este pequeño reganillo Regañí Regaño Reganillo De tía Perdón Como la tía Que soy a mis 28 años Que tengo edad Suficiente Ya para regañar Es No se acostumbren Cambien Diversifíquense No traten de cambiar Las reglas Y entiendan Que Facebook Y Google No son sus papás Ni su gobierno Y no les deben nada A ustedes Fin del regaño Vámonos con chismes De tecnología Chismes de tecnología Mercatilenses Ahora sí vengo a hablar Del tema Más Candente Del momento ¿Cuál es El NFT O los NFTs Más bien ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? A ver Los que están suscritos Al Mercati News Que es mi newsletter Saben que La semana pasada Salió el Mercati News Y hablé de los NFTs Y dije Tal vez eso es lo único Que tengo que hacer Hablar una vez de ellos Pero no Al parecer internet Sigue pidiéndome A gritos Que hable de los NFTs Todo el mundo Quiere aprender de ellos Y yo estoy contentísimo De esto Porque me parece Una tecnología Extraordinaria Coméntame aquí abajo Coméntame aquí abajo Si sabías Si ya sabías Que eran los NFTs Antes de esto O te estás apenas enterando Ahora los NFTs Son Non-Fungible Tokens Tokens no fungibles ¿Qué es básicamente Un NFT? Un NFT Es la manera De subir Un activo digital A una cadena De bloques ¿Ok? O sea Blockchain Como bien sabemos Las cadenas Tienen eslabones Tienen bloques Tienen eslabones El blockchain Que es la tecnología En la que está hecha El Bitcoin Que es algo que yo he dicho Desde que empezó el Bitcoin Dije Yo no sé si el Bitcoin Vaya o no a funcionar Pero lo que sí va a funcionar Es el blockchain El blockchain Sí va a cambiarnos la vida El Bitcoin tal vez sí Tal vez no No sabemos Puede ser Pero el blockchain Sin duda Y no solo a nivel moneda Sino a nivel cualquier cosa El blockchain Simplemente es registrar En un archivo De manera descentralizada O sea Sin que tú lo registres En tu computadora Sino que se registren Miles de computadoras ¿Qué va pasando Con ese archivo? ¿Quién lo creó? ¿A dónde se movió? ¿Quién lo tiene ahora? ¿Quién lo copió? ¿A dónde lo mandó? ¿El que lo copió? ¿En dónde lo copió? Entonces Si tú haces un archivo Hoy De repente creas una imagen Un punto JPG Y lo subes al blockchain A partir del momento En el que lo subiste al blockchain Se comienza a medir El viaje De esta imagen Entonces Yo agarro Y se la mando a alguien De mi equipo Esa persona la copia Esa copia Ya tiene dos copias Una se la queda en su computadora Una la reenvía a cinco personas Esas personas Tienen cinco versiones De la primera copia De cada persona Se la manda a otra persona A otra persona A otra persona Y cada cambio Cada movimiento Cada copia Cada envío Se va viendo reflejado En la cadena de bloques Entonces Si yo agarro En seis meses Esa imagen Y me la reenvían Yo puedo ver Ver físicamente Que nadie lo puede borrar Esta cadena de bloques Que ese es el chiste Porque no está en tu compu Está descentralizada Puedo ver Quién la mandó A quién Cuándo Cómo Por qué Dónde En dónde se copió En dónde tal Y puedo revisar Quién realmente hizo El archivo Original Esto es una locura Porque Y esto no tiene nada que ver Con NFTs Esto es blockchain Esto es una locura Porque te sirve Para miles de cosas Lavado de dinero O sea El dinero Subido A una cadena de bloques Pues ya sabes De dónde vino No hay nada de que Es que me pagaron Con un billete De 200 morlacos Que resulta ser Que salió del narcotráfico No Aquí sabes Si te dan un dólar Sabes perfectamente Ese dólar Hipotético De dónde vino Por eso Bitcoin Es tan Interesante Porque se puede saber Perfectamente Todo el track En el caso de Bitcoin De manera anónima Pero se puede saber Entonces Este Básicamente esto sirve Para contratos ¿No? Quién lo firmó Quién lo creó Cómo sé que no es una copia Cómo sé que no está falsificado ¿No? Lo puedo saber perfectamente ahí Oye es que alguien le tomó Screenshot al contrato Y lo photoshopeo Y no sé qué Pues sí Se puede ver idéntico La imagen La imagen está igualita Pero yo veo que esa La crearon el día 10 de diciembre Y el contrato original Fue creado el día 8 de octubre Entonces eso no es el contrato original Porque en la cadena de bloques No viene la fecha de inicio Y no la puedes tergiversar Entonces para contratos Imagínense Para abrir cuentas en bancos Para transferir dinero Para tu pasaporte ¿No? O sea Agarro y ahí viene En la cadena de bloques Quién emite el pasaporte Y tú lo tienes de manera digital ¿Y cómo sé que es legítimo? Porque se puede revisar En la cadena de bloques Que lo emitió la embajada Tal día Tal hora Aquí está No es una copia No es un screenshot Es tal día Tal hora Con un token Entonces Ahora Esto que tiene que ver con los NFTs Los NFTs Simplemente es la manera En la que se está usando ahorita Para subir Al blockchain Archivos En este caso De colección ¿Ok? Entonces Tú agarras Y en el mundo normal Compras un cuadro Y el cuadro Pues en realidad Sí un poco sabes Que es original Pero no tanto Ah, es que está Un certificado Que es original Firmado por el autor Bueno, pues podrían falsificarlo Hay técnicas ya avanzadísimas Para falsificar todo ¿Cómo sabes que es el bueno? ¿Cómo sabes que es el Picasso? ¿Cómo sabes? Te lo está vendiendo a millones de dólares Realmente ¿Cómo sabes? Yo lo platico mucho con mis amigos Que compran Playeras de fútbol Autografiadas Que claro La tienen La que la compran Te manda Una Un certificado Pero pues al final ¿Tú qué sabes maestro? O sea ¿Tú qué sabes que el dueño De la tienda de playeras No se pone a firmar Y le sale la firma idéntica A Cristiano Ronaldo Y el certificado Al final lo imprimen ellos O sea ¿Quién lo certifique? ¿Y por qué? ¿No? No creo que suceda eso Pero al final No sabes Me explico Entonces En el mundo Offline En realidad No hay una manera De averiguar No hay una manera De averiguar Que sí o no Sea el original A menos que pase Por una prueba De carbono 14 Y eso Es lo que ha pasado En el mundo real Ahora ¿Qué pasa si tú eres Un artista? Si tú eres un fotógrafo ¿Cómo monetizas Hoy en día Una fotografía? ¿Cómo la monetizas? Pues Yo conozco Muchos fotógrafos Que pues la única manera Es toman fotos Y luego las mandan A imprimir Y las mandan a hacer cuadro Y venden los cuadros Porque no pueden vender La foto Porque la foto La subes a Instagram Y en Instagram Pues cualquiera La screenshotea Y listo Entonces Se vuelve raro ¿No? Oye Es que es un artista Increíble Que hago cosas Pues Espectaculares Y wallpapers Con arte conceptual Padrísimos Pero pues al final ¿Cómo te lo puedo vender? Si tú en el momento En el que lo veas En tu computadora Le puedes tomar Un screenshot Y ya lo tienes O lo puedes Botón derecho Descargar ¿No? Y save Y entonces Nacen cosas Como la marca de agua Que de todos modos Hay mil gente Que la puede quitar Y entonces Eso desincentiva Un poco al arte El arte Que cada vez Es más digital Cada vez Es más difícil Hacer dinero Con arte Digital Entonces es raro Porque todo el mundo Va hacia el tema digital Y el artista No puede ir hacia allá De manera eficiente Porque es donde Se pierde el dinero Es donde subes tu obra Y le toman foto Y lo screenshotean Y Google la indexa Y entonces ¿Qué vendo? Pero Pero Yo quiero vender la foto Pero ya cualquiera La puede ver Y entonces Desincentiva un poco Al artista De volverse digital Yo creo Desincentiva La creación de arte Desincentiva La monetización Del artista A menos que lo imprima Y tal ¿No? Y entonces El NFT Es básicamente eso Es básicamente Ok Yo agarro Y hago un Wallpaper Increíble ¿No? Entonces ese wallpaper Que está padrísimo Que es una obra de arte Que está impresionante Que ni siquiera es un wallpaper Es una obra de arte Literalmente Que la hice yo digitalmente En el momento en el que La guardo en mi computadora La sello Y la subo a la cadena de bloques Y en ese momento Esa pieza Ese archivo PNG Tiene El certificado De que Está subida en la cadena de bloques Por mí A esta hora En este momento Y que es la original Y entonces Se vuelve increíble Porque El artista Puede agarrar Una imagen Y la puede vender Y la persona Que la compra Sabe perfectamente Que esa es la original Y entonces El artista Gana mucho más dinero Y la persona Que la compra La puede vender Y la persona Que la compra Puede saber perfectamente Que esa es la original Y la persona Que la compra La puede vender Y la persona Que la compra Sabe perfecto Que esa es la original Y claro Que va a estar Esa imagen En Google Y claro que alguien le va a tomar screenshot Y claro que alguien va a hacer Pero esa no es la original Entonces tú puedes tener una foto Un screenshot de la obra de arte Pero no tienes la obra de arte Así como te puedes meter a Google Y poner en Google La noche estrellada Y bajarte una foto de la obra de arte Pero sabes que no tienes el cuadro en tu casa El cuadro en tu casa Valdría miles de millones de dólares Ah, es que yo tengo una imagen De la noche estrellada Pero la imagen tú sí la guardé de Google Sí, o sea, perfecto, se ve igualita Hasta tal vez se ve mejor que el cuadro Pero no, es lo que vale Porque el cuadro sí lo pintó el artista Y es exactamente lo mismo De esta manera Estás dándole dinero al artista Incentivándolo a que siga creando Y a que sí hay una manera en línea Digital de vender el arte original Como toda la vida ha habido una manera De vender un cuadro de Picasso O Y de no vender una Una imagen O sea, nadie vende una imagen De un cuadro de Picasso, ¿no? Nadie vende una imagen De un cuadro de Picasso Porque la imagen la sacas de Google Y ya, está en Super HD En 9K Y la descargas Y se ve espectacular Pero nadie te la vende Porque es, pues, básicamente Dominio Internet Lo que sí se vende En millones de dólares Es el cuadro original Y es lo mismo Entonces, ¿qué cambia? Nada ¿Qué ha cambiado toda la vida? Todo Y este es el momento Por eso estoy tan emocionado Con los NFTs Estoy tan emocionado Digo, creo que ahorita hay un boom Y por eso todo el mundo está hablando de esto Y tal vez es nada más Porque está un poquito de moda ahorita Y lo están utilizando Como con un tema de Casi que Como si fuera una criptomoneda Que tú compras algo Y se aprecia Etc, etc Pero cuando baje el boom Y las cosas Se regulen con los NFTs Va a haber cambiado por completo La industria artística Por completo Por completo Va a haber cambiado la industria artística Y me encanta Estoy súper contento por eso Porque creo que Sobre todo En arte gráfico Fotografía Imagen Pintura A los artistas Los va a incentivar Para crear Porque saben que pueden vender el original Y que pueden vender su arte Y que pueden monetizar su arte ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo que está pasando ahorita Es que es nuevo Los NFTs no son nuevos Llegan como dos años Pero Ahorita hay como un hype Porque básicamente Logan Paul Bueno Entre muchos otros Pero Logan Paul El youtuber Ultra famoso Empezó a vender Nos sacó como 3000 NFTs Y los vendió De tarjetas de Pokémon Y entonces Ahorita que está Tendiendo las tarjetas de Pokémon Otra vez Se está viendo Muchísimo dinero En Exactamente Esto Y No solamente ha sucedido Con las tarjetas de Pokémon Están los CryptoPunks Que son unas Imagencitas Como de 8 bits Este Que se están vendiendo Por muchísimo dinero Está el Neon Cat ¿Se acuerdan? El Neon Cat Que es básicamente El primer meme Que es el gatito En una Pop-Tart Que deja un 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 rainbow Un Ya Marta de baile ¿No? Que deja un rainbow Un arco iris El cuate que lo diseñó Sacó el original El original El primer Neon Cat Que él sacó Que él guardó Y lo subió Y lo vendió Y lo vendió Por 590 mil dólares Esa imagen original Beeple Que es un artista También de ilustraciones Increíbles Está vendiendo Imágenes Por 6.6 millones De dólares Escuchen esta locura 6.6 millones De dólares Ahora ¿Es una locura? ¿Cuánto cuesta Un Banksy? ¿Cuánto cuesta Algo de Jeff Koons? No es tanto Una locura ¿No? ¿Por qué Beeple? Solamente porque Beeple Hace imágenes Virtuales No puede vender A 6 millones de dólares Una imagen Un arte de él Y Banksy Si puede vender A millones y millones De dólares Un graffiti de él Porque Solamente porque Está físicamente Si al final El arte Es el arte Y el talento se ve Y el talento De la edición Y lo que le mete Beeple es impresionante Entonces Me encanta esto Ahora Justo es el tema Está tan de moda Que ya todo el mundo Se subió O sea Jack Dorsey Jack Dorsey El fundador de Twitter Y actual CEO De Twitter y Square Que vive en una isla desierta Y es hippie Y tiene parra Y piercing Y es como No sé por qué Sigue siendo CEO Mejor que se vaya de vacaciones Ya Subió el primer tweet Y lo va a vender Con NFT Y hay una subasta Corriendo ahorita De a ver en cuánto Se vende el primer tweet De la historia Que el primer tweet De la historia Es de Jack Dorsey Obviamente Entonces Se va a vender El primer tweet Y se puede vender Y puedes llegar A saber que ese Si fue el primer tweet Y que no hay nada Porque si hay una copia Si hay una tergiversación De la situación No está en la cadena Registrada Entonces se va a vender El primer tweet Están los CryptoKitties Que también son imágenes De gatitos animados Que están vendiendo En muchísimo dinero Básicamente Para darles una idea Mercatitlenses El año pasado En 6 meses Hubo 9 millones de dólares De transacciones De NFTs En 6 meses En la segunda mitad Del año pasado Y Hace unos días En 24 horas Hubo 60 millones de dólares De transacciones De NFTs 60 millones de dólares En 24 horas Contra 9 millones de dólares En 6 meses Entonces Buenas cosas Y malas cosas Buenas cosas La buena noticia Por fin hay una manera En la que los artistas Digitales Pueden hacer dinero Como lo hacen Los artistas no digitales Esto va a incentivar Una ola impresionante De creatividad Me encanta Wow Felicidades Genial Mala cosa Mala noticia La mala noticia Es que Ya lo queremos ver todo Como si fueran las acciones La bolsa del Bitcoin ¿No? Y es Y compras y vendes Y las Pokémon Cards Y entonces ahí ya Siento que yo Siento que se pierde un poco Es nada más el hype O sea Al final el cuadro de Beeple Que está impresionante Que si es Pues arte Y un Una imagen de un gatito Pues no es lo mismo O sea Creo que otra vez Cuando se regule La imagen La imagen de los CryptoKitties Este Ya no se va a vender Por tanto dinero Porque al final Eso si es nada más Porque lo compro ahorita Porque creo que mañana Lo puedo vender más caro Y el arte Es lo que se va a estar vendiendo En realidad Entonces Estoy súper contento Y por eso quería tocar El tema de los NFTs Otra vez aquí En el MercatiShow Con todos ustedes Les digo también El que no esté suscrito Al MercatiNews Que es mi newsletter Y joder Nada más me lo encuentro Nada más me lo encuentro En la calle En MercatiNews Les voy a dejar el link Aquí abajo Una newsletter Totalmente gratuita Un mail cada 15 días No más No spam No promoción No nada Un mail cada 15 días En el cual Les doy Las mejores noticias Y mi opinión Que eso es lo más interesante Mi cobertura De tecnología Emprendimiento Y marketing digital Y ya Es gratis Así que Inscribanse Y con eso Nos vamos a la tercera sección De este Su podcast favorito La parte de las Preguntas Sección de preguntas candentes En donde todo el mundo Me manda Las preguntas Más candentes Más carnosas Más cabrosas MercatiNews Vienes a la sección De preguntas Donde tú preguntas Yo respondo Y así nos la llevamos El día de hoy Primera pregunta Primera pregunta Popepapi Nos dice así Porque la gente Tiene una creatividad Para sus Handles de Instagram Nos dice Pregunta ¿Un negocio puede ser rentable Con el simple hecho De invertir en Facebook Ads? No 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 El negocio Tiene que ser rentable Sin Si lo he hecho Hasta el cansancio Invertir en Facebook Ads Y ya si es rentable Sin Sin Invertir en Facebook Ads Es el momento De invertir en Facebook Ads Para hacerlo Más Rentable No 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 El negocio Tiene que ser rentable Primero Sin publicidad Si no es rentable Sin publicidad No tienes un buen producto Fin Importantísimo Muy buena pregunta Emilio CG7 Pregunta ¿Cómo sabes que subir Todos los días A tus redes sociales? Ay Emilio Eso está en el curso De crecimiento En Instagram Que de hecho De hecho el curso De crecimiento en Instagram Tiene un descuento Especial Entonces les voy a dejar También este link Del curso De crecimiento en Instagram Para que se inscriban Porque tiene un descuento Muy especial Este porque ya regresó Ya regresó el curso Y está Es una locura Y ahí viene justo Cómo le hago Cómo creas contenido Cómo agendas contenido Cómo haces la planeación Estratégica del contenido Es una locura Ahí está el golazo Isaac Paul Astrom Me parece Este Y eso es para quitarles De la cabeza Que la campaña Y la campaña Hagan buenos productos Luego ven Cómo las venden más Pregunta Abraham Santiago García Pregunta Si tuvieras la oportunidad De darle un mensaje A todo el mundo ¿Cuál sería? Mmm Está bueno A todo el mundo Cada persona del mundo Híjole Este Que Crean en la educación Creo que nada Cambiaría más al mundo Como empujar más La educación O sea estamos hablando De que cualquier persona Va a oír el mensaje No estamos hablando De que solo Mi círculo de amigos Y la gente que conoces Y la gente de tu país O sea cualquier persona De cualquier país Va a escuchar Este mensaje Crean en la educación Edúquense Prepárense Lean Crean Crean en la educación Aquí les tengo una pregunta De Mariana Torices Que nos dice Pregunta Entré un giveaway Y ahora tengo followers Que en el caso Debería eliminarnos Mariana Esa pregunta Me la hiciste la semana pasada Y la respondimos ¿A qué? ¿Eso qué quiere decir? Que nada más estás preguntando Y no ves Ni escuchas Ni el mercado show Y eso me enoja Mariana Estás cancelada Por siempre No estás cancelada Pero La quería sacar Para que Si sí estás Tal vez otra vez Estoy hablándole a la pared ¿No? Tal vez no ve nada Pero Pero si sí No te pases Mariana Camilo R Pues no Cosas ahí Pregunta ¿Cómo lees? Es decir Sí Pues sí Porque ¿Cómo lees? Así Nada más Es decir ¿Tomas nota O lo que se quedó Se quedó? Lo que se quedó Se quedó Creo que está padre Eso Hay mucha gente Que toma nota Y se frena Y hace el diagrama Y todo Yo así estudio Si tengo que estudiar algo Sí Pero leerlo No tengo tiempo Ain't nobody got time for that Yo es Lo que se quedó Es suficientemente bueno Como para quedarse En mi cabeza Lo que no se quedó Pues tal vez no me hizo Un impacto tan grande Y no me acordé ¿No? Aunque entiendo Que obviamente Si lees Y vas leyendo Y vas tomando notas Y vas poniendo post-its Y tal Pues se te queda más en la cabeza Sí Obviamente Beto Sánchez Esta está buenísima Pregunta ¿Qué piensas de contratar amigos? Estoy totalmente en contra De contratar amigos De trabajar con amigos De trabajar con tu novia De trabajar con tu esposa De trabajar con tu familia Totalmente en contra ¿Por qué? Porque se los he dicho mil veces Y una vez Hace poquito me preguntaron De Juan ¿Qué opinas de...? Les dije todo este choro De que las empresas No son familias Y de que es decirle A tus A la gente que trabaja contigo Tus empleados Son mi familia Es falso No es cierto Porque la familia Es amor incondicional Y a tu papá No lo puedes despedir Siempre va a ser tu papá En cambio Una persona que trabaja contigo Si no llega Si no hace Si no cumple Pues lo vas a despedir Entonces para mí Es como una manipulación De las empresas Decir somos una gran familia No es cierto Somos una gran familia Cuando las cosas están bien ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa cuando esa persona Que según tú Es tu familia No te entregó O no llegó a los números? Ah, lo vas a despedir No que éramos una gran familia Y es que no somos una familia Somos un equipo Como un equipo de fútbol ¿No? Y es eso Entonces como yo no creo En las familias En las empresas No creo en trabajar con amigos No creo en trabajar con novias Con esposos Con... No creo ¿Por qué? Y ojo No quiere decir que no pueda funcionarte No quiere decir que no haya habido Emprendimientos exitosísimos De familias Y empresas familiares Inmensas Simplemente yo estoy diciendo Que casi siempre Acabas sacrificando Una de dos O sacrificas tu relación Con esa persona O sacrificas el rendimiento De la empresa Y yo digo ¿Pero qué necesidad hay? Si puedo tener las dos Puedo tener una empresa Que tenga un súper buen rendimiento Y puedo tener a mis amigos Y tener una mega relación O a mi novia O a mi tal Y tener una mega relación Con esas personas Cuando los juntas Muchas veces Tienes que sacrificar Una de dos Porque hay egos involucrados Hay amor Hay cariño Hay no le puedo decir Se va a sentir mal Tuvo una mala semana Y entonces Chafea tu empresa O le dices Y lo tratas como si fuera Alguien más del equipo Y le dices No llegaste a los números mi rey Aunque seas mi hermano Y estás despedido ¿Y qué sacrificaste? Tu relación Entonces O sea Mi opinión es esa O sea Yo sé que muchos dicen Yo llevo trabajando 14 años con mi esposa Y nos va fantástico ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Que puedas Tú Tenerlo Tener las dos Para mí Sería difícil Y no lo recomiendo mucho No lo recomiendo nada Nos dice Felipe Esta me pareció muy buena Pregunta ¿Por qué tienes 190 mil seguidores Y un promedio De 8 mil likes por post? Porque los seguidores Son engañosos Felipe Y esto es bien importante Y esto lo hablo un montón En mi curso de crecimiento En Instagram De hecho Otra vez Ahí está el anuncio Hablo de cómo calcular El engagement rate Y el virality rate Y cómo revisar Qué cuenta tiene un bueno O un malo Y todo esto Es totalmente subjetivo Porque pues hay cuentas O hay industrias En las que se tiene Un súper alto Engagement rate Y hay industrias En las que se tiene Un súper bajo Engagement rate Y aunque yo tenga 190 mil seguidores Y nunca Jamás En la historia De la humanidad He comprado Ni compraré Un solo seguidor Porque pues es la estupidez Más grande del mundo O sea Literalmente no tiene Nada de sentido Esos seguidores Son seguidores reales Pero al final Pues no todos te ven No todos te likean No todos Etc Etc Ya si te metes A las estadísticas De cada post Ves el alcance Y el alcance Así es mucho más atractivo Y se lucha todos los días Para tener un mejor Y mejor Y mejor engagement rate Aunque el de Mercatitlenses Súper bueno Quiero decirles Así que Gracias Gracias Mercatitlenses Por darnos Tanto siempre Su amor Y sus likes Y sus comments Para tener un muy buen Engagement rate Porque luego si ves cuentas Que dices Válgame la rebusnancia Un millón de seguidores Y tiene 20 mil views En sus videos Yo solo digo Este Entonces ahí Como que dices Los habrá comprado No Yo estoy seguro Que yo no los compré Porque soy yo Tú no sabes Si yo los compré o no Nada más Si confías en mí o no Y es lo que yo pasa Me pasa a mí Con otros Influencers Que digo Híjole ¿Los habrá comprado? No lo sé Entonces fíjense mucho En el engagement rate Fíjense mucho En el número de comentarios En el número de likes Hagan la división En el número de views Fíjense mucho Si tienes solo un video Con 500 mil views Y luego todos los demás Son de 10 mil views Obviamente ese video Tuvo atrás una pauta Este Porque pues No tiene sentido Entonces es muy importante Aprender a medir realmente Los numeritos de Instagram Y entender Que cada persona que te siga Taría fantástico que sí Pero no Tal vez no te va a ver Tal vez no gasta tanto tiempo En Instagram Tal vez solo va a estar 5 minutos Tal vez todavía te vio Pero ni te dejó su like Y tú tienes que trabajar diario Como creador Todos los días de tu vida Por mejorar eso No solamente por generar Más y más seguidores Que es lo que hace la mayoría Es lo único que quieren Más y más seguidores Sino porque los seguidores Que ya tienes Te pelen más Te den más likes Te den más interacciones Todo eso es un trabajo Constante y bien difícil Que muy pocos Están dispuestos a hacer La mayoría de la gente Está dispuesta solo a Conseguir más seguidores Y más seguidores Y más seguidores Y muy pocos Se toman el difícil trabajo De realmente Enganchar más a sus seguidores Y hacer mejores contenidos Para que más personas De los que lo siguen Los vean Y hacer más dinámicas Y estar más en los comentarios Y responder más los DMs ¿No? Pero ahí está El verdadero marketer Ahí está El verdadero marketer Otra pregunta nos dice José M. Rivera 96 Pregunta Teniendo éxito En tu emprendimiento ¿Cómo hacer el cambio De emprendedor a CEO? No estoy seguro Que lo quieras hacer Bueno, no estoy seguro Que a mí me gustaría hacerlo Definitivamente Soy el director De Mercatitlan Pero soy más Un emprendedor Con un equipo No O sea La palabra Director general La palabra CEO Por eso casi nunca la uso Si me ven Al principio Del mercatitlan Digo Soy el fundador De Mercatitlan Eso sí lo digo Pero no digo Soy el director general Cuando me presento Digo Soy el fundador De Mercatitlan Pero no el director general En mis tarjetas de presentación Viene fundador Sí, tengo tarjetas de presentación Nunca las uso Viene fundador No viene CEO Porque creo que CEO Es aburrido ¿No? O sea El CEO es aburrido El CEO es un emprendesaurio El CEO es burocrático Y yo no quiero ser un CEO Yo quiero ser un gran emprendedor Y tener un gran emprendimiento Y en realidad El perfil es bien distinto O sea Aunque seas el director De una empresa gigantesca El emprendedor Casi siempre se mantiene emprendedor O sea Jeff Jeff Bezos Por ejemplo Siempre ha sido un gran emprendedor Y luego no ha sido tan buen CEO Steve Jobs Fue un gran emprendedor Y no fue tan buen CEO Como Tim Cook Por ejemplo Larry Page y Sergey Brin Son grandes emprendedores Y no son tan buenos CEOs Como Sundar Pichai Él es mucho mejor CEO Entonces Es un perfil distinto Totalmente distinto Al emprendedor del CEO Claro Cuando tu empresa Te rebasa como emprendedor Es hora de contratar un CEO Y eso es lo que pasa En las empresas grandes Es como yo lo creé Soy muy bueno creando cosas Soy muy bueno teniendo ideas Y emprendiendo Pero necesitamos a alguien Mucho más analítico Mucho más operativo Que vea de aquí a 10 años Que no Y entonces es momento De traer a un CEO Si es que tu empresa Llega a ese punto Y la dejas volar Porque las empresas Hay que Hay que No sé No sean tan apretados Tan acariñosados Con las empresas Déjenlas Déjenlas Sirvió Ya no sirvió Si sirvió Ya no la tengo yo Si sirvió La vendí Si sirvió Ya no soy yo el director Aunque sea mía Déjenlas Ustedes déjenlas Y con eso Culminamos Mercatitlenses El Mercati Show De el día De hoy Quiero hacer cosas distintas Con el Mercati Show ¿Qué me recomiendan? Quiero que me pongan En los comentarios Antes de que se vayan Por favor coméntenme Qué nuevas cosas Creen que puedan funcionar Para el Mercati Show Para que más gente nos vea Para que más gente Esté al pendiente de nosotros Yo este contenido Lo hago con muchísimo amor Y muchísimo cariño Y muchísima entrega Y quiero llegar A más gente ¿Qué podríamos hacer Para llegar todavía A más y más gente? Déjenlo en los comentarios Les mando un fuerte abrazo Mis queridos Mercatitlenses Y nos vemos En mis redes sociales Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Gracias.